hey que más pues calidositos como han estado ahí espero que excelentemente bien bueno hoy les vengo por aquí a grabar este nuevo moto blog a hablar un poquito de el consumo de combustible de esta maravillosa apache 164 válvulas donde bueno muchachos primero que todo pues darle las gracias a todos los que me han escrito al messenger me han escrito al instagram me han dejado sus mensajes me han hecho sus preguntas que aunque no soy un experto pues en el tema de motos pues algo sé o algo tengo experiencia ya con lo que llevo con esta apache tanto en la carburada como esta pues que apenas estamos empezando pero ya va para tres ya lleva tres ya llevo tres meses con hecho entonces bueno ahí estamos cualquier cosita lo que esté dentro hemos pues dentro de mis posibilidades pues con el mayor de los gustos ahí está el instagram está el facebook me pueden escribir por ahí muchachos bueno muchachos este estos datos o este ático que les voy a dar pues no es de un consumo midiendo pues la autonomía lo que hace el tanque lleno ya que como les he explicado en otros vídeos no es conveniente dejar bajar mucho el nivel del tanque pues a medida como a decir no es que voy a tanquear y voy a mirar cuántos kilómetros me hace con el tanque lleno no por la cuestión de la bomba que ya muchachos pues les he explicado cierto que esa bomba es súper cara entonces es mejor no arriesgar se nos llega a dañar la bomba igual creo que vale más de un millón de pesos entonces de todas maneras explicando un poquito hay por ahí un videíto que lo pueden ir a buscar o voy a ver si les dejo pues por acá el enlace de ese vídeo porque no se puede dejar bajar tanto el nivel de combustible en el tanque bueno caliosito entonces para explicarles un poquito yo ya creo yo ya le he hecho pues videitos hasta dónde se debe bajar voy a acercarla por acá un poquito ahí no sé si se alcance a ver vamos a apagar la la volvemos a aprender pero yo la dejo bajar hasta más o menos hasta ahí le falta una rayita para bajar entonces cuando queda aquí cuando bajes a otra rayita que hay que hay hay 245 cuando que queda en cuatro rayas ahí la tanqueo yo esperemos que se alcance a ver bien entonces cuando quedan cuatro rayas ahí la tanqueo yo ya he hecho las tres mediciones he tratado pues de ser lo más preciso posible de ser muy juicioso como para tratar de tener un dato como acertado en ese tipo en ese en esa cuestión mostrar un poquito la moto vean ahí está después de tres meses ahí está la moto vamos por acá para no ahí está la motocicleta después de tres meses muchachos este algo curioso es que este color gris en la matrícula los que tienen este color gris les aparece no aparece pues como color gris lo que puse pude mirar según buscando esas palabras en inglés está como dice escarcha superior eso es lo que dice o lo que significa ese top top frost entonces ahí como dato curioso muchachos no sé bueno entonces cálidos hitos lo que hice fue hacer tres mediciones o sea tres tanqueadas y para explicarles un poquito cómo lo hice o cómo se saca el kilometraje que nos da por galón por decidir si usted tanquea uno galón y medio o no vemos ese dato tan exacto digamos que usted ando 200 kilómetros y lo que tanqueó fue uno un galón uno punto sin 454 por decir algo cierto o uno punto siempre va al punto entonces te divide 200 kilómetros uno punto cuatro cincuenta y ocho o uno punto cuatro seis y cincuenta y ocho o si son dos galones entonces 200 kilómetros dividido es un todos estos son ejemplos 200 kilómetros dividido 2.54 o 2.456 bueno espero me hago me haga entender bueno muchachos entonces haciendo estas tres mediciones me dio un consumo de 145 kilómetros por galón esto pues muchachos teniendo en cuenta que es en ciudad ya sabemos pues que en carretera saliendo de la ciudad pues la gasolina nos va a rendir otro poquito cierto y esto este rendimiento es si es gasolina extra o corriente cualquiera las dos no importa también sabemos muchachos que todo depende es que tanto usemos el acelerador cierto que tanto abramos el gas como dicen entonces yo soy de una conducción muchachos más o menos tranquila estoy hablando entre entre 80 90 kilómetros por hora y eso pues que como les digo aquí en ciudad pero ustedes sabemos que a veces andamos más despacio cierto entonces puede que les de un poquito más puede que les de un poquito menos por ahí vi un vídeo de alguien haciéndole sacándole el consumo a esta moto y un rendimiento de 180 kilómetros por galón pues no sé me parece un poco exagerado no sé ustedes me irán haciendo pues acá como una comparación entre la carburada y ésta yo me acuerdo que la carburada me hacía más o menos si entre 130 135 kilómetros por galón era el cálculo pues más o menos que yo le tenía entonces bueno caliosito les voy a dar este vídeo por acá muchas gracias si llegaron hasta el final del vídeo déjenme sus comentarios tanto los que están llegando por primera vez y antes si tienen la carburada si tienen la estapa 860 f y los que han tenido inconvenientes vuelvan y déjenme y que me han escrito vuelvan y déjenme en acá qué problemas hay en la caja de comentarios les ha pasado y hacemos un vídeo vídeo como con los problemas que hemos tenido pues con estas con estas motos con este fe y sé que algunos han tenido inconvenientes con varias cosas entonces déjenmelo por ahí en la cajita los comentarios muchachos y nos vemos o nos escuchamos en un próximo vídeo dios los bendiga se cuidan en las vías chao chao